La presidenta del Colegio de Optómetras de Puerto Rico, Lourdes González, informó hoy sobre una alerta que emitieron los agentes reguladores en Estados Unidos sobre unas gotas para los ojos que han sido posiblemente relacionadas a una muerte, unos tres individuos enfrentan pérdida de visión y otras 50 infecciones bacterianas. El llamado se produce por una alerta que bajó de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades por el producto bajo el nombre Esri Care Artificial Tears, que según la doctora, todos los afectados reportaron haber usado estas gotas libres de preservativos en o antes de enfermarse. Si bien las infecciones no se han atribuido oficialmente y definitivamente a las gotas de los ojos, los CDC recomiendan que los pacientes suspendan inmediatamente el uso de Esri Care Artificial Tears hasta que se complete la investigación epidemiológica y los análisis de laboratorio. Hasta el momento, los equipos de los CDC han identificado al menos a unas 50 personas en 11 estados con Pseudomonas aeruginosas, un tipo de bacteria resistente a la mayoría de los antibióticos y se han reportado casos en California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Texas, Utah y Washington. De las personas infectadas, 11 desarrollaron infecciones oculares, al menos 3 de los cuales quedaron ciegos de un ojo. Otros tenían infecciones respiratorias o infecciones del tracto urinario. Una persona murió cuando una bacteria entró en su torrente sanguíneo. No está claro hasta el momento si los pacientes afectados tenían otras afecciones oculares como glaucoma o catarata que los habría hecho más susceptibles. Los síntomas de una infección ocular incluyen dolor, hinchazón, secreción, enrojecimiento, visión borrosa, sensibilidad a la luz y sensación de algún tipo de objeto extraño atorado en el ojo, explicó la optómetra. Añadió que lo más preocupante es que esta bacteria puede ser encontrada comúnmente en el agua o en las manos sanas de personas. Según los investigadores, es resistente a los antibióticos. Nuestra recomendación es de continuar de inmediato el uso de estas gotas hasta que el CDC concluya su investigación que está en pleno proceso, dijo la doctora. Se conoce que las gotas marca Enric Care Artificial Tears han sido vendidas en la tienda por departamentos Walmart o a través de Internet en Amazon. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite En el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final, Yauco 267-3136 El Desvío 1 Detrás del Ñato Ramírez, Yauco 856-2215 Café Bakery En calle 25 de Julio, Yauco 856-8269 El Desvío Número 2 Carretera 116 Lajas 827-84-22 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-69-22 Una empresa en las manos de Dios Papa Deleite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector 4 Calles, Yauco 913-0000 1001-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-